Tenemos aquí precisamente a alguien que sabe mucho de redes. Hace nada, hasta hace nada, cuando tú decías redes, inmediatamente decías pescadores. Pero ahora no, tú decías navegar, pescadores. Ahora resulta que no, ahora resulta que los que van por las redes y navegando y esas cosas no sé qué, no son pescadores. Son gente, como yo por ejemplo, que navego mucho por internet y tengo mis cosas en redes y tal, pero no como estos payos que tengo aquí a la izquierda, que son unos payos que están todo el día metidos. Niño, que dejes ya el telefonito, todo el día con el telefonito, niño, estudia. Bueno, se llaman influencers y aquí tenemos a uno de ellos, Dr. Zurdo. Correcto. Que estás en Twitter, en Instagram, en todo, ¿no? Básicamente en Twitter, es donde más me muevo, sí. Bueno, cuéntanos qué es un influencer. ¿Tú eres un influencer? Sí, sí. Bueno, porque lo dices tú, ya veremos ahora. Venga, eres un influencer. Entonces, ¿qué es un influencer? Es un líder de opinión digital, básicamente. Antes los influencers eran, como siempre dice Raúl. Ahora diríamos que no lo hemos presentado todavía, ahora lo haremos. Ahora lo haremos. Son los que tenían un blog y la gente leía con muchas visitas y la gente tenía en cuenta su opinión sobre diversos temas. Cuando dices la gente, ¿te refieres a la gente o a las marcas? A la gente, en principio. A la gente. La gente, los lectores son los que interesan a las marcas a la hora de contactar con un influenciador, que es la palabra española para influencer. Y a día de hoy con las redes sociales eso se ha expandido. Ahora ya no hace falta tener una red social, o sea, perdón, un blog o una web para ser influyente en la red, con tener una buena red social. Pero nada más, ¿a partir de cuándo tú crees que eres, o cuándo la gente cree que eres un influencer? Pues cuando un número considerable de gente empieza a tener en cuenta tu opinión y a leerte a diario, la constancia es bastante importante en este aspecto. Tú no puedes subir de seguidores en una semana, pues si haces una buena estrategia puedes subir, pero si no lo mantienes a los dos meses ya no te va a leer nadie. ¿Y tú, por ejemplo, cuántos seguidores tienes ahora mismo? Yo tengo un poco más de 61.000. ¿Lo que dices? ¿Tengo de base tú? Pues tú también eres influencer. Pero vamos, ¿soy más influencer que tú? Sí. ¿Lo troncó? No te tengo envidia, que lo sepas. Pues sí, no lo sabía. Qué bueno. ¿Y vas a trabajar en algo que tiene que ver también con esto o no? ¿O no tiene nada que ver? Sí, trabajo en la agencia con Raúl, ahora contará el más de ese aspecto. Sí, bueno, a lo mejor estoy viendo que no sé si va a hablar, ¿eh? Y sí, trabajo en redes y me trabajo básicamente de estar informado de quién influye en según qué temas o, si no conozco, averiguar. Vale, y tú, bueno, en este caso vamos a hablar de ti porque eres tú, claro. ¿Opinas de todo? Sí. ¿Política? Sí, como en español, sí. ¿Opinas de todo, de todo? Hombre, si hay algo de lo que no tengo en IPAPA, opino y luego ya me informo. O sea, como Pancho Villa, ¿no? O sea, primero dispara y luego pregunta. Sí, un poco. ¿Las marcas pagan a un influencer para que haga publicidad de...? Sí, sí. Las marcas tienen, como todas las marcas, tienen un cliente objetivo, un público objetivo que les sigue y lo que ven es que muchos influencers tienen ese mismo perfil en sus seguidores o su audiencia. Entonces, se encajan muy bien las marcas con algunos tipos de influencers y entonces lo que hacen es ficharles para promociones de sus productos. Vale, pues ahora yo tengo dos preguntas un poco incómodas. ¿Puedo? Por supuesto. Doctor Zurdo, si tú estás lanzando mensajes todo el rato, pierdes un poco de credibilidad, ¿no? Si resulta que uno empieza a sospechar que te están pagando por eso. ¿Contestas tú o contestas? Responde, responde. A ver, no, yo lo que digo siempre, nosotros cuando hacemos una estrategia con influencers, lo que hacemos es buscar influencers afines a la marca. Nunca, por ejemplo... O sea, ¿quieres decir que a un influencer no le pagan las marcas por no meterse con ella, por ejemplo? No. ¿Siempre en positivo? Siempre en positivo. O sea, no hay marcas que van... Vamos a poner que Doctor Zurdo pone a parir, yo que sé, a una marca. Sí. ¿No le pagan para decirle, oye, macho, estate quieto? No, no, no. ¿No? Para nada. Justo lo contrario. Dicen, qué bien comunica este señor Zurdo, aunque sea un poco pesado en las redes sociales, que sí que lo es. Dicen, qué bien comunica, me gusta cómo lo hace, cómo conecta con sus seguidores. Quiero que hable de mi marca. Pero también eres crítico, ¿no? A veces, con cosas. Mucho y con mucha gente. ¿Y eso no es más fácil escondiéndote detrás de un nick que no eres tú? Sí. Pero yo no me... ¡O verde! Yo, el único escondite que tengo es el nick, porque la cara me la puede ver cualquiera en las fotos que, por ejemplo, está subiendo Raúl, lo vamos a subir nosotros luego, o en Instagram. He visto que, claro, me he informado de quién eres. He visto que, de luego, a Santiago Segura no le vas a invitar a cumpleaños. Eso pasa cuando es muy tarde y son los Oscars y, de repente, aparece Santiago Segura en mi pesta de menciones. No me preguntes cómo, porque no sé cómo fue. ¿O lo visteis por todos los lados, chavala? Sí, no, no. Estuvo entretenido, la verdad, pero bueno. Es mi opinión sobre sus películas y él reaccionó de una forma que la respeto, porque yo a lo mejor dije algo que me pasé. Pero bueno, para mí fue entretenido, la verdad. Oye, ¿y quién es Loli? Porque claro, te he estado siguiendo yo aquí todo el día. No, de verdad, te he estado siguiendo yo aquí todo el día y ya estoy yo. Loli es un perfil mítico, pero tengo que ser honesto a la verdad y, aparte, voy a contaros la historia. Cuéntala, cuéntala. Pero luego tengo que decir la verdad porque es muy fuerte y a mí me decepcionó, pero bueno. La historia es Loli, que es un perfil con, si no recuerdo mal, 18 tweets y es una historia agónica. ¿Solo con 18 tweets? 18 tweets y es una historia agónica y preciosa, de amor, en la que Loli muestra su desencanto con su marido. Cómo llega a casa, le hace la comida, la desprecia, le dice que cosas son de mariquitas y cosas así. Y entonces Loli conoce a un señor y le empieza a caer bien. Y ya los últimos tweets son muy trágicos y da a entender que pasa algo con él y que se fuga de casa. Ahí es su último tweet, que está en un hotel. Y bueno, alguien me descubrió, no sé exactamente cómo el perfil, lo estuvimos difundiendo la historia y Loli se hizo viral. Y de hecho hicimos un hashtag que era buscando a Loli. Y bueno, ahí hubo una busca y captura de Loli que incluso a partir de su foto, la gente a la que seguía, gente con la que había hablado y tal, y que la había mencionado, llegamos a sacar pues bueno, demasiadas cosas. Porque datos de señoras, Facebook y tal, con la foto, gente que se parecía a su sobrina por los apellidos y tal. Y bueno, luego ya me enteré, me dijeron, y lo mantuvimos un poco en secreto hasta hoy porque no quería romper la magia, que es un montaje de un señor de un foro bastante bueno. Le tengo que darle una buena, la verdad, porque nos la coló a todos. Y bueno, me jode romper la magia, ¿no? Pero la historia de Loli siempre estará en nuestros corazones en realidad. ¿Y a quién sigues tú? ¿A quién, bueno, a quién sigues con interés? Porque te parece un influencer también fantástico. Pues a mí me gusta mucho leer, por ejemplo, a Gerardo TC, es muy bueno, Superfalete, es muy grande, Mou de Triana, tiene un blog muy gamberro, es muy bueno. El humanoide es muy bueno también. Dios tuitero, que me manda un saludo para ti, por cierto. También le sigo, sí. Me ha dicho que me trajes el libro, pero me lo deja en casa. Vaya, pues bien, pues bien, es otro día. Lo lo dijo, lo lo dijo. Y bueno, por ejemplo, así del tema de influencer anónimo y bueno, que tiene un personaje, lo mío es un personaje, pero bueno, en realidad es mi cuenta personal. Enor Coreano, que lo lleva... Ese no lo conozco. Es de los que más tiran a pegar en los últimos meses. Ah, sí, pues lo seguiré. Doctor Zurdo, muchísimas gracias. Me ha molado mucho, me ha molado mucho tu... la conversación contigo. En este menos, ¿eh? Ya estamos. Te tienes manía, Raúl. Pero muy bien, muy interesante, un mundo muy interesante. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, encantado. Espero que vengáis más veces. Un abrazo fuerte. Muchas gracias.